Buenas tardes, Luis Alberto Pérez Velarde, profesor de la Universidad Complutense. Voy a hablarles de la muerte del príncipe don Carlos, hijo de Felipe II del pintor Antonio Gisbert. Lo primero de todo es agradecer a Mateo y a Jesús la invitación a este congreso virtual y sobre todo insistir en la idea de quedarnos en casa con este tipo de congresos tan interesantes. Antes de proceder a analizar la obra voy a darles unas notas biográficas del pintor Gisbert para entender mejor el proceso creativo del artista y la ejecución de esta obra. Antonio Gisbert nació en Alcoy en 1834 y desde muy joven se está atraído por la pintura. De hecho en 1848 fue enviado a Madrid por sus padres a casa de un tío escenógrafo suyo y justo en esta época va a entrar en la Academia de San Fernando. Primeramente en las escuelas de Santa Catalina donde aprendían esos principios de colorido y composición y posteriormente en la academia. Una academia que estaba dirigida por tanto José de Madrazo como por Federico que eran sus profesores. Tenían además ellos su estudio en la calle de la Reda, hoy llamada calle de los Madrazo. Y es muy importante la labor de los Madrazo sobre todo por cómo enseñaban a sus alumnos ese neoclasticismo como Davidiano, tan imperante en esa París de primer tercio del XIX y sobre todo esas tendencias francesas que tendrán boga en esa época, sobre todo con ciertos pintores como es el caso que nos ocupa de Gisbert. Un Gisbert que en el año de 1855 va a ganar la plaza de pensionada Roma con su pequeña obra La Resurrección de Lázaro y consiguió esta estancia junto al pintor José Casado de la Lisal y el escultor Felipe Moratilla. Ella desde Roma hará envíos de pensionado como esa vacante que vemos aquí que nos denota este conocimiento de Parasíteles o esa Venus en la Diomene que nos recuerda por supuesto esas Venus de la Anteudad Clásica pero que también se relaciona en cierta manera con esa escuela francesa del siglo XVIII cuando se puso de moda interpretar este mito erótico de esas Venus clásicas y también en sus salones parisinos. Me acuerdo ahora por ejemplo de Cabanel, por ejemplo, que presentó una Venus en el salón de 1863. Y es justo en este momento, 1658, cuando Gisbert presenta su primer cuadro a la Exposición Nacional de 1858. Las exposiciones nacionales que fueron creadas por Isabel II, a semejanza de las que se hacían en París y que servían de estímulo y dotaban de grandes premios y medallas a los jóvenes artistas que seguían el camino de Gisbert Casado de la Lisal con esas estancias en Roma, en París y de esas ciudades mandaban cuadros importantes, cuadros de historia a esas instituciones, a estos certámenes tan característicos del momento. Por eso Gisbert nos sorprende con esta muerte del príncipe de don Carlos, un cuadro que gana medalla de primera clase en el año 58, una obra que fue muy elogiada en su tiempo y una obra que se nutre de muchos modelos internacionales, sobre todo nazarenos. Es muy importante, especialmente en Roma, esa relación de Gisbert con otros pintores, como por ejemplo Johann Friedrich Oberbeck, los alemanes, los barbudos alemanes, también pintores italianos y luego también pintores franceses, ya que vemos influencia de pintores como Paul de la Gauche en la cabeza del príncipe de Éboli, la figura que aparece de perfil a la izquierda. Una obra que fue adquirida por Isabel II justo en el año donde resulta vencedora del certamen y es una obra que es bastante rara, sobre todo por el tema, ya que es un tema que es una crítica a Felipe II, lo que no deja de contribuir a la famosa leyenda negra que todos conocemos. Un cuadro que tiene mucho misterio, sobre todo esa ensoñación mística que vemos con esas velas, con ese crucifijo al fondo y que tiene también unos secos muy de la pintura española, sobre todo por ese tenebrismo que vemos en las figuras, ese monje dominico que nos recuerda a Zurbarán, por supuesto, y la figura principal, que es ese príncipe don Carlos, que aparece postrado en la cama ante la figura de su confesor, que es Frédiego de Chávez, ese monje dominico que era confesor del príncipe don Carlos desde 1563. Aquí es donde vemos esa maestría a la hora de captar esa esencia de esa noche trágica, ya que es la noche anterior a la muerte del príncipe. Vemos la figura a la derecha del galeno, del médico, que aparece con ese rostro, ese semblante preocupado ante la situación que va a sobrevenir. Y luego vemos otras figuras no importantes, como es la figura de Ruy Gómez, príncipe de Éboli, que aparece de perfil a la izquierda, con ese rostro serio, taciturno, como dirigiendo sus oraciones a la figura del príncipe don Carlos. Una figura que es la figura de Antonio de Toledo, es el prior de San Juan, que aparece oculto de frente al espectador entre Felipe II y el príncipe de Éboli. Una figura muy riberesca en su concepción. Y luego, sobre todo, otro de los protagonistas del cuadro, que es Felipe II. Un Felipe II que aparece escondido a las miradas del moribundo, justo en el momento en que le imparte la bendición, pero los médicos les aconsejan que no esté en ese preciso momento. Por tanto, vamos a ir viendo cómo es un tema muy romántico, un tema donde aparece Felipe II en esa especie de reconciliación. Y todo ese romanticismo va a conllevar especialmente que el tema siga vivo y que el tema perviva en diferentes obras literarias, en óperas, como luego veremos. Aquí tenemos las figuras. Más de cerca nos fijamos en ese dosel, que va a ser muy importante, esos terciopelos que vemos en esas capas, y sobre todo en esas líneas, donde se ve a un Gisbert, que es un pintor con una extraordinaria mano a la hora de dibujar, un dibujante previo que modela esas manos. Como estamos viendo en esas escenas, se nos habla muy bien de esa escuela francesa que va a marcar su trayectoria como artista. Y sobre todo esa capacidad que tiene Gisbert por el dibujo y el modelado, como vemos con esos detalles tan interesantes y tan importantes. Como ya he comentado, es una obra que tiene mucho de romanticismo, ya que don Carlos muere el 24 de julio de 1568 y la obra se sitúa en la noche anterior. Justo en este momento, sobre todo por esa relación tan turbia entre Felipe II y don Carlos, vamos a ir viendo cómo este romanticismo va a seguir perviviendo gracias, en parte, a la novela de Siller, ese drama de cinco actos que escribe el escritor alemán entre 1783 y 1787. Y todo esto se va con la famosa ópera de Giuseppe Verdi, que estrenó en 1867, en París, la famosa obra de don Carlos. Una ópera que hemos tenido la ocasión de ver este año en el Teatro Real de Madrid, que estrenaron la temporada. Es una ópera, sobre todo, que habla de esa trama, de esos amores, de esos amores prohibidos, entre precisamente el principio de don Carlos y Isabel de Valois, una de las esposas de Felipe II. Segundo, una ópera que nos habla de ese dolor humano, de ese fanatismo religioso, con las luces políticas, eclesiásticas, etc. Todo eso dentro de un leitmotiv, que es el dolor humano, que es lo que precede a don Carlos y a corregís ver. Por tanto, el dolor va a ser como todo lo que relacione tanto la ópera como la novela, como el cuadro de Giuseppe Verdi. Un cuadro de Giuseppe que pinta con 24 años de su calidad y que tiene un componente muy importante para la pintura española, ya que es uno de los cuadros donde aparece un dosel. Un dosel que luego veremos en composiciones tan importantes como esta de Rosales, que pinta ocho años más tarde para la exposición nacional de 1864, que es el famoso testamento de Isabel la Católica, donde aparece Isabel en su lección de muerte y con unas figuras que rodean a la protagonista del cuadro, que va a ser muy parecida a la composición a la de Giuseppe Verdi, sobre todo por ese dosel, que es un detalle bastante importante. Ya hablamos de la influencia de Paul de la Gauche, que es la ejecución de Lady and Grey, una obra que está en Londres, la National Gallery, y que sobre todo va a marcar a los pintores españoles por ese ejercicio académico maravilloso, ese dominio del cuerpo humano, ese dibujo y modelado tan importante en las figuras. Sobre todo a Giuseppe, dos años más tarde, en el 1860, los comuneros de Castilla, que tiene mucho que ver con la obra anterior, sobre todo por esos comuneros en el patíbulo, y especialmente es otro episodio raro. Es decir, Giuseppe se pone en la piel de los mártires, como pasa con don Carlos y como pasará luego con Torrijos, como héroe de la libertad ante Fernando VII. Aquí estamos en un episodio, que es esta crisis de las comunidades que tuvo Carlos V, y por eso es muy importante cómo Giuseppe se pone en el lugar de los vencidos, también como hacía Goya. Y estamos de suerte porque se ha organizado en el MUBAJ una sala dedicada al siglo XIX, donde he colaborado, y es una sala de reconocimiento internacional al pintor Antonio Gisbert. Y en uno de los cuadros que componen la exposición, este cuadro, que nunca se ve en el escorial, ya que está en una estancia no visible para el público, aparece como una de las piezas estrellas de la exposición, y por eso merece mucho la pena contemplar en directo este cuadro, por esa atmósfera que tiene, sobre todo por ver cómo aparece un Gisbert con 24 años y que ha tratado de una ambientación precisa, muy característica para un momento tan doloroso como fue este de la muerte de don Carlos. Don Carlos era un hijo de Felipe II y de María María Manuela de Portugal, que murió muy joven a los 23 años y que su muerte causó una leyenda muy relativa, como hemos visto durante toda esta charla. Pues nada, muchísimas gracias.